Familia Familia, siento que son familia Me miran como algo que ayer me amó Me cuidan, velando por mi con prisa Diría, es como si aquí vivía Quieren que sea mi madre o aún mejor Y todo lo hago mal sin decepción Lo minimizo con una canción Y busco que entre todos haya amor Familia, siento que son familia Me miman, percibo esto tan común Hacía ella siempre un berrinche Gritando diamante soy como tú Apuesto a que agofió a todo el lugar La adoran pero la dejan atrás Con sitios importantes donde ir Más vitales juntos convivir Familia, somos más que familia Me miran como alguien que fui ayer Tranquilas, ya tengo mucha experiencia Amigas, serán como debe ser Frente a frente a cada una juntaré Reunidas sus errores mostraré Muy firme en lo que han dicho juzgaré Su reino de terror con paz vencer ¡Gracias! ¡Gracias!